Como plan de contingencia para atender cualquier situación que se registre en la capital del Cesare y su área de influencia con motivo de la celebración de la Semana Santa, el Hospital Eduardo Arredondo Daza declaró alerta amarilla hasta el próximo lunes 10 de abril del presente año. Como plan de contingencia para atender cualquier situación de emergencia en Valledupar y su área de influencia con motivo de los diversos actos en el marco de la celebración de la Semana Santa, el Hospital Eduardo Arredondo Daza declaró alerta amarilla desde el pasado viernes 31 de marzo a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 am del día lunes 10 de abril del presente año. Este plan de contingencia tendrá como referencia las sedes adscritas del Hospital Eduardo Arredondo Daza que cuentan con centrales de urgencias ubicadas de forma estratégica, siendo así la comuna 3 central de urgencias San Martín, comuna 4 CDB y 450 años o Rafael Valle Mesa, comuna 5 La Nevada, zona rural en los corregimientos de Patillal y María Angola. Además, equipos médicos del hospital estarán en los siguientes actos religiosos, lunes santo, Eucaristía del Santo Exiomo desde las 3 am hasta las 11 am, a partir de las 3 de la tarde hasta terminar el evento, jueves santo, en la tradicional Plaza Alfonso López, acto de penitencia a cargo de los integrantes de la Hermandad de Jesús Nazareno de Valledupar desde las 12 am hasta las 3 de la tarde, por la noche en la procesión de Jesús Nazareno desde las 10 pm hasta las 5 am del día siguiente, viernes santo, sermón de las 7 palabras, en el horario de 6 pm hasta las 10 pm.